hola a todos ustedes mi nombre es alma cortez bienvenidos a otra entrega debe hacer discípulos como les dije mi nombre es alma cortez soy la líder del comité hispano de esta hermosa parroquia de san joaquín formó parte de esta gran familia desde hace ya casi 30 años mi esposo y yo cono nos conocimos aquí aquí recibimos el sacramento del matrimonio hace 21 años aquí bautizamos y confirmamos a nuestros hijos en nuestra fe católica san joaquín ha sido para mí como un segundo hogar es aquí donde he cultivado las mejores amistades tanto los sacerdotes como los voluntarios a los que he tenido la dicha de conocer han significado mucho en mi vida han sido como padres hermanos como mis amigos a través de esta parroquia de san joaquín he conocido y fortalecido mi fe en dios después de mi hogar san joaquín es el segundo lugar donde más feliz me he sentido y más me he sentido realizada como persona y como cristiana quiero compartir con ustedes un poco de lo que es y quienes forman el comité hispano el comité hispano es una gran familia formada por feligreses voluntarios que han descubierto sus dones y talentos y los han puesto al servicio de la comunidad el comité hispano está formado por 13 diferentes ministerios que se dividen básicamente en dos categorías que son ministerios litúrgicos estos cumplen con la tarea principal entre otras muchas de ayudar a que nuestras misas semanales y dominicales sean cálidas y organizadas aquí entran los lectores monaguillos ministros de eucaristía sacristanes y ministros de hospitalidad en la categoría de los ministerios espirituales entran los grupos de adoración nocturna divina misericordia camino neocatecumenal desafío encuentro matrimonial y grupo de teatro estos ministerios cumplen con la función de ayudarnos a crecer espiritualmente en nuestra fe ofreciéndonos retiros conferencias catequesis charlas pero además oran por todos nosotros para mantenernos fuertes en nuestro servicio a dios para esto el primer viernes de cada mes donde tenemos expuesto a jesús eucaristía todos los ministerios nos unimos en oración en nuestra hora santa a la que también te invitamos a ti a formar parte en esta hora presentamos nuestras necesidades a jesús eucaristía ven y ahora con nosotros finalmente quiero hablarte de otra excelente oportunidad para conocer y ser parte de nuestra familia espiritual de san joaquín hablo del programa alfa el próximo 16 de marzo el grupo de evangelización de la parroquia impartirá el curso alfa en español pero te preguntarás qué es alfa pues alfa es una novedosa herramienta de evangelización que consta de 10 sesiones donde nos presentan 12 vídeos 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 en los que reflexionamos en una forma dinámica acerca de nuestra fe alfa también es compartir con los demás por medio del diálogo y la comida ya que este curso es también una invitación a compartir juntos el pan por eso es que alfa es una de las mejores formas de comenzar a hacer nuevos amigos y sentirte en familia es poco lo que te puedo compartir ahora de alfa pero es mucho lo que recibirás si te decides aceptar la invitación solo quiero decirte que te esperamos por favor revisa el boletín para que puedas encontrar más información del programa alfa y yo estaré encantada de proporcionarte más información acerca de nuestros ministerios gracias que dios te bendiga gracias por acompañarnos está atentos por favor todos los jueves para más entregas debe hacer discípulos y mi número de teléfono 949-335-8084 estaré muy feliz de contestar tus llamadas dios te bendiga y y y Gracias por ver el video.